zapatero plegable una solución conveniente y funcional para organizar y almacenar tus zapatos y otros artículos en el hogar su diseño plegable de una sola pieza permite una configuración rápida en tan solo minutos sin necesidad de herramientas o complicados ensamblajes está hecho con material de polipropileno de alta calidad lo que le confiere durabilidad y resistencia el zapatero cuenta con un panel de puerta transparente lo que le permite ver fácilmente el contenido almacenado esto no solo ahorra tiempo sino que también mantiene tus zapatos protegidos del polvo y el agua además las puertas magnéticas aseguran un acceso sin esfuerzo a tus zapatos y facilitan la organización puedes comprar este zapatero en la página de amazon o versiones similares en la página de aliexpress carrito utilitario de tres niveles una excelente solución para organizar tus cosas diarias y mantener tus habitaciones ordenadas puede ser utilizado en diferentes espacios como la oficina la cocina el dormitorio y el baño este carrito está construido con un marco de acero inoxidable que le brinda una excelente estabilidad el diseño optimizado junto con el marco metálico resistente y las cestas de plástico duraderas permiten que cada nivel soporta hasta 22 libras de peso las cuatro ruedas de goma dos de las cuales pueden bloquearse permiten que el carrito se mueva en cualquier dirección que desees lo que facilita su transporte de una habitación a otra organizador de cubiertos y utensilios de cocina la característica más destacada de este organizador es su diseño ajustable esto te permite adaptar el organizador a diferentes tamaños de cajones y optimizar el espacio disponible fabricado con bambú de alta calidad este organizador es duradero resistente y respetuoso con el medio ambiente además de su uso en la cocina este organizador es extremadamente versátil y se puede utilizar en diferentes áreas de tu hogar el acabado natural del bambú combina bien con una variedad de estilos de decoración desde moderno hasta rústico bandeja de frutas de tres niveles con soporte de bambú la elección de la cerámica como material principal para este frutero no sólo le confiere una apariencia atractiva sino que también garantiza su durabilidad y resistencia además su superficie lisa y esmaltada facilita la limpieza y el mantenimiento el diseño en ángulo recto del frutero está especialmente pensado para adaptarse a los mostradores de cocina optimizando el espacio disponible con sus tres niveles ofrece un amplio espacio para exhibir una variedad de alimentos puedes usarlo para crear una atractiva presentación de frutas frescas pasteles y dulces en tu mesa perfecta para reuniones familiares fiestas u otras ocasiones especiales estante ajustable multiuso su instalación es rápida y sencilla ya que no requiere el uso de herramientas y no daña las paredes puede ser instalado en cualquier lugar que se adapta a su tamaño brindando una solución de almacenamiento conveniente y versátil el estante está fabricado con tubos compuestos de acero inoxidable y plástico abs lo que garantiza su robustez y capacidad de carga puede soportar hasta 20 kilogramos de peso además su diseño de color marfil agrega un toque de elegancia y se adapta a los diferentes estilos de decoración tendedero plegable octopus compacto y funcional el tendedero octopus será de gran utilidad para secar una buena cantidad de ropa en espacios reducidos gracias a sus 16 varillas independientes y extraíbles con su estructura de pvc blanco y brazos y patas en madera barnizada de haya el diseño del tendedero resulta elegante y muy estable el tendedero octopus es altamente portátil tan solo pesa 3.5 kilogramos lo que permite moverlo de interiores a exteriores o de una habitación a otra fácilmente cuando no está en uso puedes plegarlo y guardarlo en cualquier rincón de la casa ideal para personas que viven en apartamentos pequeños organizador de cosméticos giratorio el organizador está hecho de material acrílico con un fondo esmerilado lo que le proporciona durabilidad y resistencia a los arañazos el soporte está fabricado en acero inoxidable aunque el organizador es ideal para almacenar maquillaje también puedes utilizarlo para guardar condimentos de cocina artículos de tocador en el baño frutas en la mesa y mucho más el el organizador tiene un diámetro de 9.2 pulgadas y cuenta con un diseño de múltiples capas esto te ayudará a aprovechar al máximo el espacio disponible puedes comprarlo en la página de amazon o aliexpress cajas de almacenamiento plegables estos geniales contenedores apilables hacen que organizar sea divertido y son perfectos para todas tus necesidades de almacenamiento el diseño plegable garantiza una fácil instalación en sólo 10 segundos sin herramientas ni instrucciones están hechos con material de polipropileno esto garantiza que los contenedores sean duraderos y seguros para almacenar tus pertenencias la tapa superior y la puerta delantera proporcionan un fácil acceso a los artículos almacenados hay dos tamaños disponibles y ambos son muy útiles para ordenar y organizar un vistazo en el blog que buscan 2 y lo hacen más el de esta introducción se convirtió al que ha estado esperando un botón de거 en buen pub y le comentó a la parte más el video que no es el video que aquí está suscríbete al canal. su web. con su web. Gracias por ver el video.